Padrino, Padrino Guinos Duque, Padrino Duque, Martina María, Pequeño Facundo Y somos el potente La Cumbia El debut señores, allá Producción es Armandito por olé, no hay más América y el mundo Pa' ir a calma y pa' alervo Hechicera pa' la mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuando me hará tufrir Hasta cuando me hará llorar Sa costumbre lo olvidarás Pa' tolerar Hechicera pa' la mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuando me hará tufrir Hasta cuando me hará llorar Sa costumbre lo olvidarás Hechicera, bandolera Hechicera, hechicera Positivo, droga Hechicera, bandolera Mentirosa, todo en el no Hechicera, bandolera Mentirosa, todo en el no Hechicera, bandolera Mentirosa, todo en el no Hechicera, todo en el no Hechicera, bandolera Hechicera, sopita, sopita de mágora Hechicera, sopita de mágora Mentirosa, todo en el no Te llevaste Bandolera Bandolera Ahí 18.5 Y esta es la voz de los amigos Ray Ríos Somos el divino, el divino de bons señores del poder de la cúpula Gracias a Aya Prozone Gracias a todos los marinos Que hace posible esta bonita noche Le prestar este espectáculo Ahí Rosmery Oiga me ganó Buena Positivo Rona Para Pocadina El chico fiel Positivo Rona Ahora es muy tarde Que me vuelvas a buscar Todo lo que fue tuyo Lo tiene otra mujer En el rito del cariño Con el tiempo tú despreciaste Ahora sigue el camino Me elegiste tú En el rito del cariño Con el tiempo tú despreciaste Ahora sigue el camino Me elegiste tú Sigue tu camino Sigue tu camino No me vuelvas a buscar Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino Y déjame vivir Definitivamente Definitivamente Un tremendo Buena Peraíto de Hoja Brindando con la gente Bonita caramba El sacerito Para Danielito Y su hermanito Buena Peraíto de Hoja Buena Peraíto de Hoja A ver... Buena Peraíto de Hoja Para Jordi Y con nuestra vida Y con nuestra vida Buena Peraíto de Hoja Buena Peraíto de Hoja Yo les digo, por favor, la refraquen solo, amor Y los locos ahora los dos, adivinan ¡Vamos, chale! ¡Salud, mi amor! ¡Adiós, producciones! ¡Somos el poder de la cumbia! ¡Ya nada, mi mente, ah! A mi mujer, mi corazón y mi alma de ti Olvidaré que el pasado perdonaré A mi mujer, mi corazón y mi alma de ti Olvidaré que el pasado perdonaré Para mi Marina Angélica, después de tiempo Marina Angélica Marina Angélica, nos vamos a la planeta Vamos a continuar, que sigue en el punto 18.5 Apunta a la placa, apunta a la placa ¡Ah, cariño! Para Celia, ya en Italia De parte, es mamita El grande, el rute, finca Nos vamos a Italia Para Dani, Johan, Champito La gente de Palermo, un cariño ¡Salud! ¿Quién te estará llevando todo mi cariño? ¡El otro! ¿Quién te estará portando como remolino? Arrasando con fuerza todo lo conmigo Eso se yo traste para mi destino ¿Quién te estará sintiéndolo yo de este mundo? Partía, canta, guarda, gran libro Arrasando con fuerza todo lo conmigo Eso se yo traste para mi destino No, 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 no ¡Ah, soy Ana! ¿Quién será, quién será, laquita? Laquita, no lo hagas ¿Quién, quién, quién? ¿Quién te lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién te lleva mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te lleva mis besos? No, no, no ¿Quién te lleva mi vida? ¿Quién? 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 Ya no me diente Vita, pocaría ¿Quién se estará llevando mis besos? Ah, ya producciones ¿Quién pregunta que el otro? Vamos a darle la prensa importante señores Continuamos en el espectáculo Walter Para mi gana Walter Gisbe Para Dino Jessica Walter Gisbe Con cariño Y ahora Perú El sabor y la calidad de El poder de La cumbia Con cariño Vamos a Brigny Que vive el amor Contra viento y marea Rosmery 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 El cariño Cayetisorro 11B Aquí en la charla Desde septiembre Ojo de Colón Sí La pongo rabiaza Y luego Te invito a salir De la noche de septiembre Voy dando mi amor De la noche de septiembre Voy dando mi amor Surubá Pacheco Pacheco Versicoso Salud Se lo verá Hoy ha pasado un año Hoy no conocí Hoy ha pasado un año No puedo No te puedo olvidar Te voy a vivir que te recuerdo también La noche de septiembre Voy dando mi amor Te voy a vivir que te recuerdo también La noche de septiembre Voy dando mi amor Surubá 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 Sayurini Acá adelante Surubá Por acá adelante Y que gocen la cumbia Que siente el sabor Arregata Vamos a brindar muchachos Para todo el público Parabiosos De todos los barrios Eso Vaya Producciones Para Pity Y se forse para Mucho cariño Buenas Pity Arricito Y se forse para Walter Quispe Bueno que si no más Hay no producciones No hay más El poder Acupe para ti Con mucho cariño Y se forse para Chino Producciones Chinaco Chinaco La promotora con Imael Mi cosa Chinaco Chinaco Oye Mi bro 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 Manila Carlita De Palermo Mi madrina Carlita De Palermo De paz Y como dice Tim Panero No Olguita De Góloga Tim Panero Teo Vamos a bailar Señores Y que sigan Ambiente Heito Yoja Ay Mamá Eso Camila Vamos a bailar Para Piquito Sofí De Máncora Dios Mi madrina China Sabala El que toma y espalda Chino Zavala Y la cumbia Perú Calito B Un ratito se iba Vamos a brindar señores que sigan el sabor Una noza importante Con cariño Chino Zavala Y que suena, digo, suena Y suena bien Vamos, Blanquita La noche de septiembre Con el baloncí Bueno, cuando la fiesta y luego Te invito a salir No te recuerdo también La noche de septiembre La noche de septiembre Ya tu mi amor Ya tu mi amor Ya tu mi amor Es una noche muy importante Una noche por recalcarlo Caramba, gracias Muy importante a todos los amigos